hola familia como les prometí aquí les traigo un vídeo corto para los nuevos jugadores que nunca han participado en la apertura de una nueva ciudad quiero compartir unos trucos para que puedan tener una buena experiencia y no se frustren cuando se abra la nueva ciudad lo primero primero que tienen que hacer antes de viajar a esa ciudad van a su explorador y vean cuántos sense tienen si no saben lo que son los sense al final del vídeo les dejaré el link para que aprendan qué son los sense pero esto nos ayuda a viajar dentro de la misma ciudad solamente podemos tener 11 a la vez muy muy importante que viajen con 10 o 11 sense no menos de nueve familia es el primer paso dejar con suficientes sense lo siguiente que tienen que hacer familia es saber cómo viajar a esa ciudad en la descripción del vídeo les voy a dejar este link aquí explica cómo viajar en tres ciudades también también hice un vídeo hace un par de meses explicando cómo viajar entre ciudades cuáles son los diferentes tipos de transporte se los recomiendo si aún no saben cómo viajar importante saber cómo viajar qué tipo de transporte tomar para que no gastemos upex a lo loco ahorita como pueden ver no está la estación del tren apenas se compararon las terminales del tren tal vez para mañana en la tarde ya podamos viajar hacia detroit bueno ya hablamos de que tienen que tener sense tienen que saber cómo viajar otra cosa que les recomiendo es que sí es que si les interesa comprar en ciertas partes de la ciudad en ciertos barrios aquí abajo mano derecha aquí en esta figurita esto hace que se marquen los barrios esto les ayudará a saber dónde está el barrio donde quieren ir a viajar para que no se tarden tanto lo más importante de estas aperturas es poder comprar rápido donde quieran comprar otra cosa que es muy importante y para que vean que aún estoy aprendiendo sobre el juego después de estar jugando por más de 18 meses se vienen aquí los tres puntitos se vienen a los settings y van a pagar todo esto familia todo esto lo van a pagar excepto por esto que nos marca las propiedades fs a como jugadores nuevos ustedes tienen que comprar solamente esas propiedades porque son más baratas son para jugadores visitantes o a plantas esto es lo que apenas aprendí las celebraciones cuando compren su primera propiedad le sale una celebración que tal vez tarde unos 15 segundos esos 15 segundos son muy importantes cuando es la apertura de una velocidad porque nos demora al querer comprar muchas propiedades así es que solamente dejen esto prendido otra cosa que solamente se les recomienda que apaguen cuando es la apertura de una velocidad o cuando están buscando tesoros competitivamente es apagar el autenticador les llegará un código a su celular su correo lo ponen porque si dejan esto prendido cada vez que quiera mandar a su explorador a otra propiedad de la ciudad o quieran comprar una propiedad lo más probable es que les pida este código cada vez tienen que esperarse que les llegue el código a ponerlo con él y confirmarlo son segundos que se necesitan que son importantes ahorrar durante la apertura una vez que se termine la apertura prendan otra vez esto es importante para que no los hackeen familia creo que mi recomendación número uno que siempre les doy a todos los jugadores no se queden sin sense es difícil a veces con toda la emoción no darse cuenta que nos queda solamente un sen y queremos comprar esta propiedad lo mandamos ya no tenemos sense durante la apertura es muy difícil encontrar sense en el mapa durante la apertura todo mundo está buscando sense que son los avioncitos vean ese vídeo sobre los sense dejen les enseño mejor con un ejemplo donde está el avioncito aquí está el ejemplo digamos que quiero tomar este avioncito verdad durante la apertura todo mundo está buscando visitos porque muchos se van a quedar sin sense lo que hacen es que 34 jugadores mandan a su explorador con el último sen a una propiedad y cuando llegan ya no está el sen se gastaron su último sen ya no pueden viajar a ninguna otra parte de la ciudad lo que tienen que hacer es esperarse a que su explorador tome caminito y que les salga un sen en el camino no se queden sin sense muy muy importante esa es la primera recomendación que siempre doy durante las efecturas les recomiendo que entren al canal de the score si pueden el jueves en la mañana para que hagan preguntas aquí en la plaza mayor familia vamos a estar bueno van a estar muchísimos jugadores compartiendo su pantalla o explicando si no tienen micrófono no hay problema aquí donde dice plaza mayor aquí pueden poner en el chat sus preguntas y alguien les va a responder sus preguntas esto les va a ayudar muchísimo familia usar el descorte durante la apertura tiene una gran ventaja bueno familia quería hacer un vídeo muy muy corto para los nuevos jugadores para que se preparen para esta apertura y traten de tener una buena experiencia muchísima suerte el jueves si son jugadores nuevos espero que tengan una buena experiencia para que siempre recuerden su primera apertura en habla hasta luego familia y nos vemos despuesito en el metaverso